¿Cómo hacer que una imagen se mueva en Canva? Sean bienvenidos a Tutoriales Digitales. Una vez que tienes tu diseño en Canva y has seleccionado los elementos que lo conforman, vamos a darle movimiento. Para eso, debes posicionarte en el elemento que deseas que tenga animación y escoge la opción que dice Animar. En esta sección podrás ver las diferentes opciones y efectos para animar los elementos de tu diseño. Prueba cuál es el que deseas para tu elemento escogido y dale clic. Puedes escoger la animación tanto de entrada y salida, solo al entrar o solo para salir. Si tienes Canva Pro, puedes seleccionar la velocidad y la dirección del efecto. Y así vas escogiendo cada uno de los elementos del diseño. Otra opción es crear una animación. Con esta opción le puedes colocar la trayectoria a la animación, solo dibujando la línea del recorrido con el cursor. Escoge el elemento y traza el recorrido. Lo que hayas trazado, eso hará el elemento. Y así de fácil es hacer que una imagen se mueva en Canva. Si fuimos de ayuda, dale me gusta y síguenos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!